Para resolver esto, ¿viste? No quiero que se ponga raro. No, 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 pará, 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 porque no me molestó que me besaras, ¿eh? No creas que yo no quería besar. ¿Teléfono? Ah, vos también querías... Bueno, sí, como querer quería, pero nada, sos mi alumna, ¿no? ¿Teléfono? Claro, sí, sí. ¡Y hijo de Dios, ¿qué es lo que haces? ¡No te alegrías de feliz! ¡Te vas a quedar sola con una planta! ¡En serio, te vas a entrar! ¡Me vas a quedar! ¿Qué haces, Laura? ¿Qué haces? ¿Te tiraste? ¿Te tiraste? ¡Te viste, te tiraste! ¡Sos patética! ¡Es que me he compenso, pelotudo! ¡Es que te lo harás!